La Embajada de los Estados Unidos ha tenido el privilegio con estos socios de contribuir con recursos para la restauración de este edificio. Reflexionar sobre el pasado también es una herramienta importante para decidir cómo avanzar hacia el futuro. Nos enseñan que los trenes posiblemente deberían ser parte de la característica de un país, pero también apostemos a un momento clave en que Paraguay asuma su papel de ser el Corazón de América del Ciudad. Estar en este sitio, en este lugar, en esta estación central del ferrocarril nos permite o nos induce a entrar en un tren de inspiraciones, valga la expresión, de encuentros y regresos, de despedidas y desencuentros. En este mismo lugar, no hace muchos años, de lágrimas y abrazos, de alegrías y llánicos, en un ir y venir incesante de tren que parte, tren que llega. Quien sabe de dónde y hacia dónde, silbatos, campanillas, gritos y corridas, pasos presurosos, miradas lejanas, perdidas en el horizonte, con la marcha del tren, pasando por Tuyucuá, Trinidad y perdiéndose hacia Tacaray, Miracán, 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 y estén carlos.